Solo se pasa llamando, me dice que la pasa a recoger Me tira golpe tres de la mañana, loca pa' que la vaya a meter Me tira el DM que me quiere ver, bellaca quiere que la haga mi mujer Y es que el muñequito que ella tiene no la complace como es Solo me llama cuando me quiere en tu cama Y es que no sabe, tenemos la nota más grande, sé que le calma la llama Y tú no me llamas cuando me quiere en tu cama Y es que no sabe, estoy loco por darte más flow Sola me llama, quiere en mi cama, que la ponga en cuatro y le encienda la llama Yo soy su pop y ella es mi villana, solo quiere bicho, no quiere mi fama Difama la gente que está por dinero, pero al contrario yo sí que le quito Me dice te quiero, que siempre la altero, con solo tocarla y darle piquito Le curro al baje tal como soy, me llama en la noche, corto donde está Camino a tu casa estoy, porque hace rato por chac, me tienes moja Llegas a mi casa, prendemos en el cuarto, me quitas el jean, te quito los tacos Hacemos el amor, una onza de pasto, contigo me gasto cuatro en cada acto Solo se pasa llamando, me dice que me quiere ver Me manda mensaje privado pa' que yo le llegue al motel Que quiere marimba, que quiere prender Ella lo que quiere, una nota más alta de la que lo que Solo me llama cuando me quiere en tu cama Y es que no sabe, tenemos la nota más grande Sé que le calma la llama y tú no me llamas Cuando me queda en tu cama Y es que no sabe, estoy loco por darte más flama Se escapa conmigo, sé que la motivo Dice que no importa que diga el marido Al fin y al cabo yo tengo el efectivo Pa' viajar el mundo y lo quita te vuelves conmigo Tú sabes mami que te digo, nos vamos a un motel y que no hagas testigo Te beso el cuello y paso mi lengua por tu ombligo Chingamos bien rico y te doy despacito Pero si tú quieres acelerar un poquito Tú te vas viniendo poquito a poquito Y afuera del cuarto se escuchan los gritos Me dice que soy su bonito No te enamoré baby, solo un ratito No más como amigo, sincero te digo No me enamoro, solo chingo y te olvido Solo se pasa llamando Me dice que me quiere ver Me manda mensaje privado pa' que yo le llegue al motel Yeah, que quiere marimba Que quiere prender Ella lo que quiere, una nota más alta de la que lo que Pide permiso y si no te das nos escapamos Terminemos lo que juntos comenzamos Las posiciones que hacemos bebiendo y prendiendo siempre la variamos Nada de romance al contrario Se gana de aventurarte me llama, te llamo No hay problema quien hable cuando tú y yo no queremos Nos gustamos Me gusta cuando te maltera, cuando de la nada te subí y te pone grosera Y es que me mata cuando te pone bellaca, te le echas adentro y afuera Y es que mami si tú supieras, me tienes loquito que ese booty me desespera Te traigo la receta pa' dominarte morena, hacerte lo que quieras Y es que mami tú bien sabes que para chingarme en la cama tú tienes la clave Me encanta cuando tú me mires y me dices mentalmente que no te acabes Que te de bien duro y no pares Después que se sube a lo lento no hay quien la baje Enrolamos una seta de sour, prendemos morena y entramos en viaje Solo se pasa llamando Me dice que me quiere ver Me manda mensaje privado pa' que yo le llegue al motel Yeah Que quiere marimba Que quiere prender Ella lo que quiere, una nota más alta de la que lo que Cuando me quiere en tu cama Cuando me quiere en tu cama